Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María no ven, ¿Quién soy yo? María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal María del Amor, de Buenos Aires soy yo Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta, ¿Quién soy? Pronto, muy bien, lo sabrán Las hembras que me envidiarán Y cada macho a mis pies Como un ratón en mi trampa de caer Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amando también